hola hola chicas bienvenidas un día más aquí al canal gracias por darle play al vídeo del día de hoy estar aquí compartiendo un día más con tu amiga nadie en el vídeo del día de hoy ya pueden ver qué es moda les voy a estar compartiendo ropa de la compañía chain o chi y muy bonita para este verano estuve pidiendo algunas piezas algunas me encantaron otras me enamoraron y otras como que voy a estar dejando el link de la compañía ahí abajo y el link a cada una de las piezas que van a ver en el vídeo del día de hoy así que sin más bla 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 vamos a comenzar el vídeo fashion del día de hoy qué elegancia la de francia ustedes saben que yo no soy mucho de accesorios pero me estuve ordenando esta vez en la compañía algunos para compartírselo ustedes creo que los accesorios le dan estilo al outfit lo primero que les voy a compartir es que me ordené esta hermosa cadenita que es de dos el corazón está divino y me encantó allá abajo está el link dorada bien bonita también estuve pidiendo este set de pulsos una belleza me encantó hay mucha variedad pero creo que este combina está bien bonito miren chicas se ve bonito se ve elegante no sé se ve delicado me encantó ahí va a estar el enlace por si les gusta muy muy económico miren la combinación creo que se ve bien bonita otro accesorio más que pedí en la compañía son estas hermosas gafas siempre que pidan gafas allí las van a ver que va a venir en su estuche para protegerlas y con su pañito también de protección y las pedí en color blanco díganme qué les parece me encantaron yo gafas así blancas blancas no tenía están muy de tendencia se ven por todas partes me gusta que el cristal es oscuro ya está aquí el verano el sol vamos de vacaciones vamos a la piscina vamos al parque y están divinas para usarlas ahora en el verano miren qué bonita está bueno 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 y pasando a las piezas la primer blusa que les voy a compartir es esta que traigo el día de hoy que quiero que miren yo la vi en la página y me enamoré como se le veía a la modelo hay de diferentes colores y me estuve ordenando dos esta quiero que vean como transparenta es bien bonita miren aquí me encantó que para esas chicas que le gusta como cubrirse un poquito más ahora para el verano es una excelente opción nos vemos elegante nos vemos bonita nos vemos arreglada y nos sentimos fresca la tela siento yo no es tan calurosa y me gustó muchísimo estas en talla s la primera hermana de la que les compartí es esta en color salmón rosita claro igual es lo mismo quiero que vean la tela es como un poquito de seda es lo mismo pero en otro color las estuve pidiendo porque las vi y me enamoré algo que les tengo que compartir si las van a pedir en la página es que yo pensaba que venía con el top abajo pero no vienen solitas para que no les pase lo mismo que yo que yo dije ahí viene con el top del mismo color y todo como se ve en la página pero la blusa viene sola de excelente calidad me gustó mucho combinada con un pantalón blanco nos vemos divinas seguimos aquí con las camisas y si eres del Tignadilove que no te pierde ninguno de mis videos puede que esta camisa que les voy a compartir la hayan visto ya yo la estuve ordenando en talla L para mi hermana pero cuando la pieza llegó que se las compartí que por allí está el video yo amé esta blusa la combinación de colores la tela a pesar de ser mangas largas tiene una tela tan suave tan finitica que no las podemos poner a cualquier hora del día y nos vamos a ver hermosas me gusta este color combinarlo con el dorado blanco negro no demasiado fashion que elegancia la de Francia tiene que pedirse esta blusa mis chicas que le gusta estar así como más arregladita más bonita me encanta creo que la mezcla de los colores la hace ver muy moderna y a la misma vez con estilo la siguiente pieza o outfit que les voy a compartir vamos a ver que tal se ve porque yo he tenido una idea en mi mente y es este short de tela de algodón lo pedí el short en talla M por las caderas y las pompis pero me encanta estos shorts así con este nudito aquí para el verano son muy frescos no quedan ajustados te entra el aire por todas partes y está bien bonito vamos a ver cómo me queda miren aquí miren aquí lo estoy combinando con esta blusa que no sé qué tal se vea la combinación esta blusita me gusta el estilo que tienen las mangas de muy buena calidad este diseño de manguitas así a cuadros se está usando mucho está de tendencia se ve fresco lo hay en diferentes colores creo que hay blanco negro rosado también pero lo estuve pidiendo verde yo pedí algunas piezas que esta vez no me llegaron como para combinarlas con outfit pero bueno miren qué bonita está esta me gustó mucho muy sencilla muy casual y sobre todo fresca tanto la podemos usar con el short que fue como un outfit ahí que hice o con un pescador estoy muy feliz cuando abrí la caja y vi este pantalón ya les he compartido este estilo de pantalón chicas se está usando muchísimo y siento yo que es muy elegante miren para acá este sí lo estuve ordenando en talla S por la cintura para que me ajustara como las patas son tan anchas quería que se abriera hacia abajo vamos a ver si me queda como a la modelo pero divino me encantó yo ordené uno en beige ordené uno en blanco de otro estilo de otro modelo pero con la misma estética de las patas anchas miren para acá negro muy cubridor este sí como que es verano y el negro da un poquito de calor pero lo podemos combinar con una blusa de tirante o más sencilla para que el outfit no se vea demasiado cargado y nos vamos a ver de infarto me encantó el pantalón demasiado elegante la siguiente pieza es este hermoso palazo mono enterizo porque en diferentes países le dicen de diferentes maneras por ejemplo en mi país le decimos mono esto es un mono un enterizo un completo miren qué bonito está me gustó por obviamente las patas anchas se ve muy elegante me encanta este tipo de pantalón o de estilo de pantalón con zapatos puntifino nos vemos demasiado divinas chicas ya esas amigas mías que están en los 30 para vernos más sofisticadas para vernos más elegante dependiendo al estilo de cada una este me gustó porque la tela es demasiado fresca es una sola pieza no es algo apretado nos vemos bonita con una cartera unos puntifinos nos vemos elegantes y de infarto donde lleguemos decimos llegué yo la reina de la fiesta mi amor y sobre todo económico me gustó mucho miren las mangas y me gusta que es ancho que cae que no te queda apretado lo cual te vas a sentir cómodo ordené la siguiente pieza es esta blusita muy básica de manguitas cruzadas con cuello en estilo de B esta la pedí para un pantalón que no me llegó porque estaba agotado pero miren que bonita está a pesar de ser de manguitas se siente fresca es crop top pero la tela está bastante buena los acabados muy bonitos y es como un básico no es una blusa super wow pero no la podemos combinar y queda bien bonita la siguiente blusa que me pedí fue esta de aquí amé lo que es las sombreras las mangas miren que bonita se ve muy básica color negro pero las mangas le dan el estilo a esta blusa se ve demasiado tierna demasiado bonita ya sea con un pantalón de vestir o con un jean también lo podemos usar y nos vamos a ver bien arregladitas lo que le da el estilo es la manga y hace la diferencia la siguiente blusa que me ordené es esta que yo la vi me enamoré vamos a ver cómo me queda porque es en talla S pero la veo anchita y los pullover o los t-shirts me gustan ajustados pero miren qué bonita está esta miren las manguitas parece de niña y muy tierna muy bonita me encantó esta esta de aquí la tela es como más elastizada de mejor calidad que esta esta no estira tanto y es un poquito más caluroso y por último pero no menos importante porque ustedes saben que yo siempre pido ropa de ejercicio estuve pidiendo varios sets pero de los que estuve ordenando me llegó este que me encantó vamos a ver cómo me queda siempre ordeno los sets en talla M para que me quede cómodo para que me quede bien porque ellos de por sí estiran me encantó lo que es la parte de arriba el estilo como marmoleado que es blanco miren qué bonito no no divino me gusta que no hay que ponérselo con sostén vamos al gym queremos estar cómoda vamos a correr vamos a hacer ejercicio o vamos a andar en la casa y tienen aquí una gomita bueno una gomita no una esponjita una esponjita que no necesitamos sostén y ahí lo tapa todo así que miren qué bonito está aquí les voy a compartir cómo se ve el outfit de gimnasio bueno mis hermosas y hasta aquí el video haul del día de hoy coméntame ahí abajo cuál fue tu pieza favorita desde ahora te digo que para mí fueron estas camisas combinadas con los accesorios y el hermoso pantalón negro así que por favor si te gusta algo el enlace va a estar ahí abajito y también un cuponcito de descuento les deseo un excelente día tarde noche a la hora que me estés viendo y hasta otro vídeo será bye chicas las quiero